La fotónica es la ciencia de la luz, la fotónica se ocupa de la generación de la luz, tipos de fuentes de luz como las fuentes láser, las bombillas de bajo consumo, las lámparas incandescentes, la detección de la luz con sensores ópticos sensibles a la radiación y su manipulación o guiado, por ejemplo con las fibras ópticas que se utilizan en aplicaciones de la luz. La fotónica tiene muchísimas aplicaciones en la vida cotidiana que van desde las tecnologías de la producción, los dispositivos y tecnologías fotovoltaicos, así como la aplicación más estrella de la fotónica que es la biomedicina, en donde las fuentes de luz se utilizan tanto para el diagnóstico clínico como para terapias de determinadas enfermedades. Gracias. 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 Gracias.